¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate complementario, categoría ligero y a 6 asaltos, se enfrentan en el Rincón Azul. Quien acusó en la balanza, 60 kilos 300, 6-0-300. Con un récord de 31 peleas, 9 ganadas, 17 perdidas, 5 de ellas empatadas. Es oriundo de Olavarría y está radicado en Teró, provincia de Buenos Aires. Representa el barrio Laverón, Luis Roberto Mato. Y quien ocupará el Rincón Rojo. Y ayer dio 62 kilos, 250. 6-2, 250. Con un récord de 6 peleas, 5 ganadas, una empatada. Dos de ellas ganadas por knockout. Oriundo de los Polvorines. Partido de Malvinas, Argentina, provincia de Buenos Aires. Ignacio Iribarren. Primer round. Trajinada jornada para Chávez, que estuvo en las promocionales. Y que ahora abre la noche. Bueno, señores, voy a encargar que tengan mucho cuidado con la cabeza, con los golpes abajo de la línea de cinturón. Rincón es de experiencia. Cuando yo le doy la voz de Ebreme, hace un paso atrás y sin golpe. Se saluda y cada uno hace un rincón. Por otro lado, Hidalgo. Y Iribarren viene de ganar en Urlingam en mayo de este año frente a Nicolás Andrés Cabral. Y Mato viene de perder por knockout técnico 6 en Cañuelas frente a Jesús Danef, también en mayo. Miro las gradas. Una multitud tenemos en Mar del Plata, señoras y señores. Segundo, apuera, primer round. ¡Ah, boxear! Ahí, ahí, ahí. Comenzó. ¡Meta, meta, meta, campana! Bueno. Zurdo, el ex Nacho Iribarren, ahora el gorila. Ante el fabuloso pantalón dorado y blanco. Un buen boleado. Hablamos de Mato. Arranca la noche premium. Bien. De boxeo, de primera. Buen combate. Hace rato que no gana el fabuloso. Encontrará la noche estelar. Ajá. Derecha arriba de Iribarren. Perdió las últimas cuatro. Uno, dos, tres golpes de Iribarren. Muy bueno. Por dentro. Ante Mato que amada con la derecha. Que le pone el cuerpo a la pelea. Uno, dos de Iribarren. Izquierda y derecha arriba. Trabaja con clase en el arranque. El zurdo. Tiene clase. Parejo. Se la juega Mato. Parejo. En la ruleta de Mar del Plata se la va a jugar. Es un boxeador de pecho caliente. Acostumbrado a las adversidades. A las malas. Abrimos la noche de boxeo de primera. Mar del Plata. Uno, dos, tres golpes de Iribarren. Atención que puede ser una noche de muñecos a la lona esta. Tiene dos knockouts positivos. Iribarren de sus cinco victorias. Mato no conoce lo que es ganar por knockouts. Y está trabajando en los claros. Está encontrando tiempo y distancia como para ponerlo en un aprieto a Mato. Mato tiene nueve victorias. 17 derrotas. Cinco antes del límite. Y cinco empates. Ha perdido mucho pero poco por knockout. Encontró abajo la derecha cortita y la izquierda ascendente. Ahora Iribarren. Lo da vuelta con una zurda. Boxeador de esos incómodos. Excelente. Mato. Gancho de izquierda cruzada por intermedio del... Gancho de derecha. Boxeador de Malvinas. No, no, no. El seno vale. Lo domina. La producción de torneos con el pibe Perry. Con la pantera Faresse. Con el trabajo de Mauro. Tiene un boxeo elegante. De Ian Rodríguez. Un buen round. Un payador Curbelo en la dirección. Con los muchachos del video 4 en cada detalle. Somos boxeo de primera. Zurda arriba, Diri Barren. Muy bien. Zurda abajo, Diri Barren. Ahora en cross, paso atrás, 10 para el final. Otro acierto, Diri Barren, arriba y abajo. Trabajado con soltura. Segundo round. Las últimas 4 derrotas fueron frente a Ernesto Franzolini, Mauro, Perene, Brian Arguello y Jesús Doniz. Buena meta. A boxear. El marco de la vuelta 2. Enmarcados en la categoría, ligeros. Buen combate. El zurdo, Diri Barren, que entró con la máscara del gorila. Ante Mato, el fabuloso que se planta. Ajá. Lindo ascendente de Diri Barren. Y ya tiene un morrón en la nariz de Mato. Enrojecida en la noche de Mar del Plata. Bueno. Al lado del Minera, en el polideportivo. Zurda el cuerpo. Parejo. Seca la mano, Diri Barren. Parejo. Uno, dos, Diri Barren. Recula, Mato. Una buena mano. Otra izquierda arriba. Esos guantes azules destellan. En la noche linda. Izquierda abajo, Diri Barren. Otra zurda abajo, Diri Barren. No está bien, Mato. Fue dura la mano derecha abajo. Genial. El fabuloso empieza a desentonar. Domina el combate. Se le va el humo el gorila. Mete la zurda cruzada. Otra izquierda arriba. Abrimos la noche. El hashtag de boxeo de primera. En un rato la tarjeta de la gente en el doble fondo. Le facilita las acciones. Mato, Airi Barren. Llegan casi todos los envíos del gorila. Suelta, sin golpes. No malgasta golpes. No siendo un boxeador de apetito ofensivo. Buena guardia. En boxeo de primera entraremos en el último minuto de la vuelta dos. Buen round. Trabaja voluntad, Nacho. Excelente, va a apertar. Y ya me cuesta encontrar una mano de réplica de Mato. Alguna que aventure una ilusión en el boxeador. Apodado el fabuloso. Lo domina. La domina. El cruzado lo manda. Le dice, dale, dale, dale. Pero el que va es Iri Barren. Está habiendo un buen combate. Uno, dos, tres golpes, Iri Barren. Cuatro round. Rectos. Lo hace fallar Iri Barren. Le mete con facilidad la mano. Muy bien. Desde afuera. No, no, no. No, no, no. Diez segundos. Chávez ya anda arriba de la acción. Últimos diez segundos. Acelera el tranco. Iri Barren. Se acabó. Rincones. Tercer round. Walter. Comenzó. Va. A boxear. Bueno. Un buen tro. Hoy está en el rincón del fabuloso. Buena pejas. Mato. Antiribar, el favorito. Que mete la izquierda cruzada. El uno, dos arriba. Bien. Me parece que el rincón le dijo a Iri Barren. Bueno, el combate. Es ahora. Que no pase el tren. La pelea. Seis asaltos. Aquí una derecha abajo. Mato. Y antes había llegado mordido con la izquierda. Casi con el antebrazo. Arriba. Muy bueno. Por lo menos tocando al rival. Desde la esquina le empiezan a exigir al boxeador de Malvinas Argentina. Una máxima presión. Un desborde importante. Para intentar no llevar a la izquierda. Qué buena mano. Bueno. Ahí parece que viene el desborde. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Izquierda abajo. Paso atrás. Cross de derecha. Es chispita Mato lo que pasa. Cross de izquierda. Enseguida tiene el dedo en el gatillo para la réplica. Genial. Y Barren mete una cumbra que llega al destino. Ojo derecho de Mato. Atención, eh. Ojo derecho de Mato. Muy cerrado. Se va cerrando. Titila. Parpadea. Y la mano que llega de que Barren arriba. Haciendo mella en ese ojo. Se mueve permanentemente contra las uvas Mato. Pero no puede evitar lo que viene. Que llega abajo. Y Barren. Prácticamente cerrado. Buena guardia. Está para cortarme el parpadeo. Sigue ahí. Uno. Dos. Sí, sí. Hizo la seña como que no veía. Cuatro. Miren. Cinco. Seis. Siete. Ocho. El médico no pide revisión. Tiempo. Izquierda. Ahora sí. Chavo le va a llamar. Acá. Gancho de derecha. A la doctora y a los auxiliares. En un segundo se le informó el ojo. A un lugar peligroso para el coca. Parece que no continúa Mato. Se va a acabar acá. ¡Adiós! Técnico. Señoras y señores. Ha ganado Dibarren. Técnico. El ojo dijo basta. La gente aplaude. Técnico dos. Se la quedó el de Malvinas ante el noble boxeador Mato. Acá está Juan Acosta. Preparamos para el fallo oficial de la pelea. Ganador por knockout técnico. En el tercer asalto de los polvorines provincia de Buenos Aires. Ganador por knockout técnico tres. Ignacio Iribarren. Ganó el Gorila. Ganó Iribarren. Abriendo la noche con estos aplausos. Insisto. Muchísimo público en Mar del Plata. En el polideportivo. Expectantes. De lo que viene. Celebra el Gorila.